Te gustan las tortillas de harina integrales, no sabes cómo hacerlas para que te queden suavecitas y se inflen. En este video te muestro dos maneras para hacerlas, quedan deliciosas, quedan suavecitas, para nada tiesas. Miren, esta es una manera y miren nada más, no quedan tiesas, no quedan gruesas, tampoco están delgaditas. Y eso es que ahorita se están enfriando, después se guardan en bolsa plástica y quedan más suaves. Pero estas aún más suavecitas quedan, miren, y todas, todas se inflen, miren nada más y estas todavía están calientes. Y pues si quieres ver cómo prepararlas, quédate aquí que te explico paso a paso cómo hacerla, así es de que vamos a darle. Para empezar con estas tortillas tengo lo que son tres tazas y media de harina integral, aproximadamente como unos 515 gramos, más o menos. Miren, las tazas son estas, de 250 mililitros, son tres tazas más la media, esos serían 515 gramos. Y de esta harina, yo utilicé de esta, puedes utilizar de la marca que sea, yo he utilizado de otras marcas, pero esta fue la que encontré. Así es de que ustedes no se preocupen en marcas, la que ustedes prefieran. Como ya tengo aquí pesada la harina, vamos a empezar con lo primero, que es hacer la buttermil. Para unas vamos a utilizar buttermil o suero de leche, no sé si lo conozcan. El suero de leche, este lo utilizan mucho en la repostería para darle suavidad a los panes, a los panes de chocolate, cuando es en repostería dulce. Pero también se utiliza para las comidas saladas, para ablandar carne, las dejan marinando, digamos el pollo, algún tipo de otra carne. Y les aporta un sabor y una suavidad. Aquí lo venden así, de esta manera, pero donde no lo puedan conseguir, les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Así es de que vamos a utilizar, tengo aquí lo que es una taza y tres cuartos de leche. Esta es leche entera, se necesita que sea leche entera. También voy a utilizar dos limones. Necesito lo que son cuatro cucharadas y media de jugo de limón o en este caso serían de vinagre blanco. Van a decir que qué es la buttermil, es una leche o suero de leche, como le dicen. Yo más o menos la miro como cuando tú vas a hacer el queso, que está como la leche entrecuajada, pero ya tiene un poquito de suero. Así es como la miro, ¿verdad? Pero ahorita la vamos a hacer. Estos limones tienen mucho jugo, quizás vaya a utilizar nada más uno y medio, cuando me salgan las cuatro cucharadas y media de jugo de limón. Depende de tus limones, los que vayas a necesitar. Les voy a mostrar las dos maneras de hacer las tortillas de harina integral, así ustedes deciden cuál manera es la que les gusta más y la que eligen. Pero les van a quedar muy suaves las tortillas. Andaba buscando las cucharas. Le vamos a poner la otra, más vale que me sobre. Ahora sí le vamos a agregar las cuatro cucharadas. Miren, son cuatro cucharadas así. Una, dos, tres, cuatro y la media cucharada. Y le vamos a revolver y la leche se va a empezar como a poner, como espesita y como cortada. Como cuando se te echa a perder en, en que ya se venció. Miren, toma esa textura de cortada. No se preocupen, tampoco no pueden utilizar la leche que ya se les echó a perder naturalmente, ¿verdad? Pero miren esta textura. Así es como se mira el buttermilk. Lo vamos a dejar reposar por ahí unos 15 minutos. Y va a tomar más esta textura. Así es como lo queremos. Es exactamente este, pero les estoy dando pues para las personas que no tengan manera de conseguir. Y que no les dé asco, ¿eh? No vayan a decir, ay guácalas. No, estamos haciendo este proceso. No es que se echó a perder la leche. Tú lo estás haciendo. Y para nada va a quedar con el sabor en las tortillas. Lo voy a poner por aquí. De mientras que nuestra leche reposa, ahora sí vamos a empezar con la primera harina. Como les dije, son 3 tazas y media o 515 gramos de harina integral. Yo le voy a agregar sal. Esta es sal fina. Te recomiendo que le agregues. Si es sal de grano, no te preocupes. La disuelves en una taza de agua. Ya que se la disuelva, se la puedes agregar. Pero esta es un poquito más molidita. Si se la agregas en grano entero, pues te van a salir ahí los granos. Miren, una cucharada. Pero esta cuchara es con la que tomas café, con la que endulzas el café. No es la grande. Por aquí tenía la otra. Es más grandecita, que ya es sopera. Le vamos a agregar nada más sal. Yo no le agrego a royal, polvo para hornear. No se lo agrego. Si tú le quieres agregar, puedes agregarle una cucharadita también o una cucharada sopera. Ya que revolví bien, tengo aquí lo que es una taza tres cuartos de agua tibia. A esta harina sí le vamos a agregar el agua tibia porque es un poquito más seca y más dura que la harina normal. Así es de que el agua, en cuanto tú la consientas, no hirviendo, ¿verdad? Para que no te quemes, pero en cuanto tú consientas que esté tibia, calientita, ahí es. También tengo aceite de aguacate. Igual puedes agregar manteca vegetal, aceite de oliva. Yo le voy a agregar media taza de aceite de aguacate, aceite de oliva también. Nada más que aquí estos niños con el aceite de oliva no les gustó porque queda un sabor diferente. Se lo voy a agregar. Y si es manteca vegetal, agrégale como unos 125 gramos más o menos. La voy a mover aquí. Dejen pasarme el agua para acá. Esta harina es un poquito más dura, más seca que la harina blanca. Porque como viene un poquito con el trigo ahí, no viene con hojuelas, no viene tan molida. Y pues ya ven que no está blanqueada. Ahorita con el aceite quiero que se integre bien aquí, que quede así como arenita. Queda todo mojadito. Les van a gustar estas tortillas porque quedan suaves. Cuando las calientas, pues es lógico, ¿verdad? No son igual que la tortilla blanca. Son un poco más saludables, pero no quedan con la misma suavidad. Estas, las otras sí se van a quedar. Ya que quedó bien revueltito todo, ahora sí vamos a agregarle el agua. Miren la textura. Queda así como mojadito. Miren, puedes medirla en tazas de estas o de las otras. Voy a agregar una taza. Hasta aquí es mi taza medidora. Viene siendo la misma cantidad. Yo ya tengo medida bien en esa taza, miren. Para los que me preguntan, yo hasta donde llega la orejita es la medida. Miren, voy a agregarle la taza así sin miedo, la primer taza. Esta harina tiende a absorber más el agua. Este es un poquito más seca que la otra harina. También les voy a explicar algo. Depende de la harina, depende del lugar donde vivas. Así es como la harina te va a absorber más agua. Si vives en un lugar donde hay más humedad, quizás absorba menos o consuma menos agua. Miren, voy a agregar aquí la media taza. Se la voy a agregar así sin miedo. Esta harina también se pone un poco más pegajosa que la harina blanca. Y si se pone así pegajosa, no le tengas miedo, es normal. Les dije que una taza tres cuartos, usé una taza entera y tres cuartos más, porque tiende, como te digo, a absorber más el agua. Yo les voy a dar la manera como a mí me ha funcionado. Yo sé que cada quien tiene su técnica, su manera de hacerlas. Y pues es respetable, ¿verdad? Pero yo les voy a dar la mía. No quiere decir que esta es la correcta y la buena. Ya ustedes eligen la que se les haga mejor. Miren, como quedó así pegajoso, parece como si me hubiera pasado. Le voy a agregar un poquito más, porque tiende a agarrar un poco más agua. Es bien poquito. Ven como se está quitando lo pegajoso, pero igual no se les va a quitar por completo, porque esta harina así es. Miren, ya que se siente así de aguadita, lo que voy a hacer, no la voy a bajar ahorita a amasar aquí, sino que la voy a tapar. La voy a dejar que repose ahí unos diez minutos y después la amaso un poquito. Esto me va a ayudar para que la harina tome la humedad del agua. La vamos a tapar y también así va a empezar a desarrollar el gluten. Pero las harinas integrales pues tienen menos elasticidad que las harinas blancas, recuerden eso. Por eso las tortillas y el pan salen un poquito más secos. La dejamos reposar y seguimos con la otra. Y pues para hacer la segunda masa vamos a empezar con lo mismo. Le voy a agregar lo que es la cucharadita de sal. Como les digo, es una cucharadita con la que tomas el café. Revuelvo. Y de igual manera te vuelvo a repetir, tres tazas y media, 15, 15, 515 gramos. Le voy a agregar también aceite de aguacate, opcional lo que le quieras agregar. Aceite de uva, de mazola, de olivo, eso ya es a tu elección. Media taza. Que si tú lo pesas, la media taza son 100 gramos. Miren, aquí está la media taza. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. No le agrego polvo para hornear. Si tú quieres agregarlo, lo puedes hacer. Una cucharadita. Le volvemos igual a que toda la harina se impregne con el aceite. Le tienes que apachurrar así, pues, para que los grumitos que se forman se desbaraten y se impregne toda la harina. Antes daba flojera hacerlas a mí, ¿eh? Cuando no sabía hacerlas, yo decía, ay, no, qué flojera. Tener que ser mi embarradero, mi trastero. Ahorita sí lo hago porque en el video es un poquito más lento porque explicas y todo eso. Pero cuando ya lo haces así normal, pues, ¿no? Bien rápido haces todo, la dejas reposar y está todo bien rápido. Pero estoy tratando de explicarles de la mejor manera que yo siento que les pueda quedar un buen resultado para que las tortillas les queden bien buenas. Miren, ya que terminé, es la misma textura como arenita. Ahora sí, aquí va la magia. Las voy a poner por aquí. Ahora sí, aquí tenemos el suero de leche. Si pueden ver la textura cortada. No sé si se puede ver allá, pero tiene una textura así cortada. De igual manera que el agua, lo vamos a llevar a la estufa a que se tibíe un poco. Más no que hierva. Porque si empieza a hervir, también se nos va a hacer una cosa chiclosa como el queso, ¿verdad? Así es de que vámonos a la estufa. Miren, aquí vamos a irle moviendo y tú vas a ir tocando cuando tú soportes lo caliente aquí. No quiere decir que lo dejes hervir. Puedes dejarlo un poco más caliente. Muchas personas le agregan el agua hirviendo a la masa. A mí no me gusta porque te quemas tus manos. Y como a mí después me duelen las manos, por eso no quiero hacerlo. Pero es opcional la manera en que tú lo puedas hacer. Si soportas más el calor, hazlo. Aquí vamos a ir tocando. Todavía está frío. Van a ir mirando cómo el suero se va a empezar a levantar aquí. Si le dejas de mover, miren, se va a empezar a separar aquí. Tienes que moverlo. Para mí así ya está de caliente. Miren la textura. Hagan de cuenta que es una leche cortada, la que hicimos, un suero de leche. Donde se separa el suero y se separa la leche, ¿verdad? Como les digo, no le tengan miedo, háganlo. Van a ver el resultado y les va a gustar, ¿eh? También, como te digo, lo caliente es como tú lo soportes. Lo más caliente que tú lo soportes es en tu mano. Le vamos a ir agregando el lavaremil de igual manera que la otra. Miren, si pueden ver. Esta es una taza y sin miedo. Si sientes que está caliente, puedes ayudarte de una cuchara al principio y de ahí le metes la mano. Siento que con la mano está mejor. Miren, dejen agregarle la otra media taza. Y sin miedo también. Como te digo, puede que tu harina pueda necesitar más agua. Tú la vas a sentir. Que no te quede seca porque de por sí es muy seca esta harina. Y entonces sí tiende a absorber mucho el agua. Y si te queda muy seca, pues tus tortillas van a quedar bien duras. Miren, por ejemplo. Aquí le agregué la taza y media, ¿eh? Y miren, le falta. Para mí le falta. Vamos a agregar lo que es el cuarto de taza más. Y esta sí se la agregan así de poco a poco para que no se vayan a pasar. Y les digo que de poco a poco porque, como les digo, todo depende del lugar donde vivas. Miren, como ahí todavía le falta humedad a la masa para mi gusto. Le voy a agregar un poco más. Y le agrego toda. Y como les dije la otra vez, es más pegajosita esta masa que la otra. Y esta masa sí, así, no la voy a sacar a amasar. La voy a dejar reposar también. Ahí, dejen lavarme la mano. Te recomiendo que la tapes con un plástico, una toalla húmeda, una tapadera. Lo que no queremos es que pierda humedad. Si pierde humedad, se le va a hacer una costra arriba, se va a resecar. Y pues es mejor que quede así bien cubiertita. Y la dejamos ahí reposar, como te digo, unos 20 minutos. A esta la voy a dejar un poco más que a la otra. Aquí está. Y recojo este ahorita bueno. Ya que pasaron los 10 minutos de que dejamos la primer masa. Miren, la envolví. Y como en mi primer video de tortillas de harina, tenía un tapete aquí que nomás no me dejó trabajar. Se lució ese día. Ahora que me compro una tabla. Y en esta, pues mucho más fácil. Miren, ya la dejamos reposar un poco. Y ahora sí la vamos a amasar. Y si sientes que se te pone pegajoso, que sientas que no la puedas amasar, ponte poquito aceite en tu mano. Y la vas a empezar a amasar. No importa que digas, ay, se me está poniendo así este pegajosa. Así es esta masa. Y vamos con la misma. Y no puedo amasar aquí abajo porque me han dicho, quítale y límpiale. Limpio está. Pero estaba soltando unos plastiquitos y no quiero que vayan a quedar aquí en la masa. Miren, cuando la empiezas a trabajar, solita. Pero sí les digo que es un poquito más pegajosita. No requiere mucha amasada. Porque solita va a empezar a formar su gluten. Cuando se forma el gluten, esta no es igual que la harina blanca. No esperen, miren. Ahorita se rompe, se pone un poco arrugadita, pero ya se desarrolla un poco de gluten. Pero no esperen que vaya a tener la misma elasticidad que la otra. Porque no lo va a tener. Miren, ya que la amasé así un poquito, la voy a dejar reposar otros 20 minutos más para después bolearla. El reposo es muy importante. Muchas personas dicen, yo no la dejo reposar. Todas las harinas se tienen que dejar reposar para que se desarrolle y se aflojen un poquito. En este caso, las de trigo, para que el gluten se desarrolle cuando es masa para más seca. También la tienes que dejar reposar un poco. Así es de que la dejamos ahí. Y esperamos unos 10 minutos para amasar un poco la otra. Como ya pasaron los 20 minutos, miren, esta masa es de igual manera que la otra. Está un poco pegajosa, pero nos vamos a poner un poquito aceite en la mano. Como no la envolví, se tiende a pegar un poquito, pero con el aceite la vas a amasar de igual manera, miren. Queda bien suavecita si la miran. Está empezando a desarrollar su gluten, pero es diferente, como les digo, a la masa blanca, a la harina blanca. Esto no es nada mal, la vamos a amasar un poquito. Nada mal la vamos a amasar así un poquito. Y después vamos a dejarla reposar, como te digo, otros 20 minutos para hacer las bolitas o los testales o como les llames. Esto es nada más para que la vamos a tratar de apretar así para que se desarrolle más el gluten. Aunque estas tienen muy poquito gluten, este tipo de harina. Ahora sí, lo voy a envolver por completo aquí y nos vemos en otros 20 minutos para hacer las bolitas o dividirlos. Te recomiendo que si no tienes papel, digo, de este plástico, mételo en una bolsa plástica para que no pierda humedad. La ponemos aquí y nos vemos en un ratito. Miren, como nuestra primera masa ya reposó los 20 minutos que les dije, ahora sí la vamos a separar en bolitas o en testales, como le conozcan. Mi mamá decía bolitas, verdad, pero y miren, se vuelve a poner otra vez pegajosa, pero como les digo, no le tengan miedo. Esta harina sí es. Ahora lo que puedes hacer es separar las bolitas, es el tamaño de tu tortilla. Puedes dejarla, digamos, de un solo tamaño, pesarlas o como Dios te da a entender. Como les decía, miren, esta no se desarrolla tanto el gluten, se los vuelvo a repetir, porque tiene la fibra de la harina aquí. Pero aún así se desarrolló bastante, si lo pueden ver. Ahora sí, la maso un poco. Lo que me gusta es que queda bien, bien suavecita, miren, la harina, la masa. Yo le hago así, verdad, para el tamaño y sacar la bolita. Puedes hacerlas más grandes, ya depende de ti, un poco más grandes, más chicas, del tamaño que tú quieras hacerlas. Más o menos me salen como unas 12 tortillas de esta cantidad. Y miren, lo pegajoso que les digo. Miren, ahora sí, más o menos son las 12 tortillas. Como ya las corté, ahora lo que vamos a hacer es bolearlas. Miren, vamos a envolverlas como si le fuéramos a hacer un nudito aquí adentro. Esto es para que se vuelva a estirar la masa. Ya que la pusiste todo, le metiste todo como si fuera una costura hacia adentro. Te queda la bolita así. Y nomás yo la hago un poquito, la redondeo así con tus manos. Aquí abajo, tratando de que abajo se quede una bolita así. Y de igual manera vas a hacer las otras. Ya que terminé de hacer todas las bolitas, miren, están un poco pegajosas. Con un poco de aceite en tu mano, vas a irles poniendo aceite aquí arriba. Esto es para que no se nos vayan a resecar. Yo las voy a poner aquí mismo, donde las tenía y no he lavado el traste. Para que miren, puedes ponerles así. Y ya con tu mano, ya se los pones por todas partes. Miren. Esto es para que no se resequen mientras reposan. Miren, como ya se llenó ahí, no los quiero saturar. Les vamos a poner un papel plástico. Igual los puedes extender en algo más ancho. Y ponerlos ahí. Yo lo que no quiero es lavar otro traste. Así es de que los voy a poner aquí mismo. Y recuerden que estas son las que no llevan el suero de lecho o lavar el milk, como les digan. Como la conozcan. Les vamos a poner otro plástico. Esto es para que no pierdan humedad. Y las vamos a dejar ahí otros 20 minutos. El reposo es muy importante, como les digo, ¿verdad? Pero ya de ti depende si no las quieres dejar reposar. Y ahora sí, como ya pasaron los 20 minutos de mientras que hacíamos estas, ya tengo aquí la otra harina. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a amasar un poquito. Miren la elasticidad me gusta. Como se desarrolla un poco más la elasticidad. Y de igual manera voy a sacar las bolitas. Otras 12. Se pone súper, súper pegajosa. Pero no le tengas miedo. Y tampoco, no te recomiendo que le pongas mucha harina ahorita. Porque si le estás poniendo harina, cuando se te está pegando, se van a hacer bien duras y bien tiesas. Sí vamos a necesitar harina. Pero es cuando ya hagamos la tortilla. De aquí le voy a ir pasando. Y de igual manera vamos a meterla como si estuvieras escondiéndole las costuras. Y si sientes que se te está pegando mucho, ponte un poquito de aceite. Ya está. Y de igual manera la vamos a abolear. Y así queda. La voy a ir poniendo aquí y vamos a hacer las demás. Si pueden observar una cosa, a ver si son bien observativos. Esta masa que tiene el suero de leche está mucho más pegajosa que la otra. Siempre se va a poner así. En eso sí se diferencia la una de la otra. Pero no te preocupes. Va a quedar bien. Ya que terminé de hacer las bolitas, de igual manera te pones un poco de aceite. Les vas a poner. Para ponerlas a reposar otros 20 minutos. Las voy a poner aquí mismo. Y las dejamos reposar otros 20 minutos para empezar a hacer las tortillas. Como las primeras bolitas ya tienen aquí los 20 minutos reposando. Ahorita vamos a empezar a hacer las tortillas. También vamos a necesitar un poco de harina blanca para extender las tortillas. Y van a decir que por qué harina blanca. Porque si le ponemos harina integral no nos va a ayudar mucho por los grumitos que tiene, por toda esa fibra. Voy a poner aquí en este plato un poco. La cantidad ahora sí que la necesaria. Ay Dios, como que eché mucho pero es para los dos. Como ya tengo esto aquí, ahora sí vamos a empezar con las bolitas. Miren, vamos a sacar una. Y las otras las seguimos tapando. Que las destapo así de jalón, dijeran por ahí, ¿verdad? Para esto antes de empezarlas a hacer, te recomiendo que prendas el comal a fuego medio alto. Para que se vaya calentando unos 5 minutos antes que esté caliente. Para que el momento de ponerlas no esté frío y se nos hagan más rápido. Así es de que prendan su comal. Te voy a recomendar algo. Miren, si ustedes tienen de este tipo de estufas, que a mí no me gustan mucho. Porque tienen una parrilla grande, una chiquita, otra mediana y otra más chica. Anteriormente yo ponía el comal en el otro video que hice en este. Pero no me gustó porque no se calienta parejo. Y solamente aquí agarra la flama, pero no la agarra parejo. Entonces ahora tengo otro comal. Que miren, voy a prender la flama para decirles más o menos como en ese nivel. Y este comal, pues no le miren lo feo porque así se me hizo en un solo día. Lo vamos a poner. Compré este comal porque para una sola parrilla. Porque con el otro como que sentía que no podía avanzar. Vamos a dejarlo ahí precalentando y como te digo, a un fuego así, más o menos como medio alto. Después lo vamos a dejar a fuego medio. Se me olvidó decirles que lo pongan en la parrilla o en la, en el, en el, de este quemador que tiene más flama. No lo pongas en este chiquito ni en el otro, en el que está más grande. Como ya sacamos la bolita, miren, así está. Ahora aquí en la harina nada más la vamos a poner así. Por los dos lados. Y vas a necesitar un rodillo, un palo de escoba, lo que sea, algo liso, un tubo de plástico con lo que tú te halles. Y vas a comenzar a extenderla. Miren, si no te salen parejas, no te preocupes. Dijera mi mamá, tú te las vas a comer, así es de que como te salgan. Como tiende a pegarse aquí, le voy a poner un poco aquí. Miren, ahí se ve toda cuadradota, ¿verdad? Pero ahorita, aquí en la mano nomás le das unos jaloncitos, así. Y ya queda, este, redondeada. La voy a poner aquí en esta tabla. No sé si se puede ver, pero, pero aquí tengo una tabla, aquí la voy a ir poniendo de mientras que hago otra. Y de mientras que se calienta el comando. Miren, están súper, súper delgaditas, si las pueden ver, bien delgaditas. No sé si se puede observar ahí, pero miren. En cuanto las dejas, se vuelven a tomar, se encogen un poquito, así es de que no te preocupes si te sale cuadrada ahí, se compone después. Miren, nomás le das unos jaloncitos poquito y listo y vámonos a la estufa. Aquí la voy a poner. Como el comal ya está caliente, le bajamos a fuego medio para agregar la tortilla. Y la vamos a agregar, miren. Si se te dobla, la acomodas por aquí. No pasa nada, ahorita, miren como quedó toda cuadradota. Pero ahorita se va a despegar, bien. Son como unos 15 a 20 segundos en cuanto empieza a formar la burbuja. Le vas a dar vuelta, miren. Le puedes dar vuelta para que se cocinen por el otro lado. Ahora sí le vamos a dar la vuelta. Como el comal estaba caliente, le bajé la flama. Son como unos 20 segundos más o menos por cada lado. Y estas casi no tienden a inflarse, miren. Es bien poca la burbuja que hacen. Si pueden ver aquí. Pero si las dejas mucho tiempo aquí, lo que va a pasar es que se te van a entiezer. Nada más tienes que dejarlas así. De este color, que ya están cocinadas. Si pueden ver. Si tú dices, oh, se van a inflar. No, no se inflan muy, muchote. Esta la voy a retirar. Miren, esta es la tortilla. Van a decir que quedó toda tiesa. Pero no, miren. Esta, como las tortillas de harina blanca que las pusimos extendidas para que no se pegaran. Esta no la tienes que dejar así. Te recomiendo que tengas una toalla de tela y las vas a ir poniendo ahí. Y esto es para que no pierdan humedad. Si no, se te van a hacer bien tiesas. Tienes que mantenerlas así tapaditas. Y vámonos a la estufa otra vez a seguir poniendo otra. Voy a agregar la otra tortilla. Miren, me quedaron bien grandotas. Y vamos a esperar a que haga un poquito de burbuja ahí. Si pueden ver, miren. Aquí ya se están formando las burbujitas. Es como los pancakes también. En cuanto empiezo a hacer burbujitas, le vamos a dar vueltas. Si las pueden ver. Más o menos como unos 20 segundos. Le damos vuelta. Otros 20 segundos por ese lado. Y ahora sí les volvemos a dar otra tercera vuelta. Y ahora sí las vamos a retirar. Miren, no las tienes que dejar mucho para que no se te sequen y no se te hagan tiesas. Y las guardas, como te dije, en la toalla de tela. Como ya terminé de hacer las tortillas, recuerden estas servilletes en las que están las tortillas que no llevan buttermil. Te recomiendo que las dejes así envueltas para que no pierdan su humedad. Miren, ahorita están calientes. Al principio se sienten todas tiesas, pero conforme se enfrían, miren, nada más. Quedan suavecitas. Pero después de que se enfríen un ratito, vamos a meterlas en una bolsa plástica. Estas están más chiquitas, miren. Las dejé más chiquitas. Las últimas. Las tapo de nuevo, que no les pegue el aire, porque si las dejas sin envolver, se te van a hacer tiesas. Entonces sí te van a quedar malas. Tienes que envolverlas en una tela, dejarlas que se enfríen ahí y después meterlas en bolsa plástica. Y ahora sí vamos con la masa que tiene la buttermil. Estas son mis favoritas. Miren, vamos a agarrar una. De igual manera la vas a poner en la harina. No sé si se puede ver. Y te recomiendo pues la harina blanca, ¿verdad? Y la vas a extender. Que perfectas, no me salen redondas, ¿eh? No empiecen a decirme que no están redondas, yo me las voy a comer. Cuando se peguen hacia el rodillo, te recomiendo que le pongas aquí al rodillo un poco de harina. Para que te deje trabajarlas. Tú vas a elegir el tamaño. Te recomiendo que no muy gruesas para que pues te queden suaves, ¿verdad? Pero tampoco pues si no las quieres hacer tan delgaditas como las que yo hice, déjalas a tu gusto. Miren, ahora sí. Nomás para ver si se redondean poquito, le jalo las puras orillitas. Aquí las voy a poner y ahorita voy a hacer otra. Espero que esta receta de tortillas integrales les guste. Si es así, no se les olvide dejarme su like. Eso me ayuda mucho para que mi video llegue a más personas. Entre más likes, pues YouTube te lo recomienda, ¿verdad? Y agradecerles también por su tiempo de estar aquí viendo mi video. Y espero que esta manera de hacerlas les pueda ayudar en algo. Y también me gusta leer sus comentarios de donde me miran. Muchas gracias por su tiempo. Y ahora sí ya están listas. Así es de que vámonos a la estufa. Dejen traer la cámara. Miren, vamos a poner la tortilla. Como les dije, no soy perfecta en que salgan redondas. Pero la lucha la hacemos. De igual manera vamos a esperar a que empiece a formar las burbujitas. Se volvió a pegar un poquito de aquí, que se despegue un poco. Este comal, miren, lo acabo de comprar y rápido se hizo feo. Para que no te quemes, ayúdate de una palita. Vamos a moverlo para que se cocine por las otras partes más gruesas. Cada quien conoce su estufa. Y ustedes ven donde caliente más, ahí le van moviendo. Como ya hizo burbuja, le damos vuelta. Miren, estas tienden a inflarse un poco más. En cuanto ya esté cocinado por el otro lado un poquito, pues le vamos a dar vuelta. Si notan que estas tienden a inflarse un poquito más, miren. Esta ya está, la retiramos. Y voy a agregar otra. Miren, como ya estoy haciendo las burbujitas. Ahora sí, le vamos a dar vuelta. Miren, lo que les digo que la buttermil ayuda para que se inflen. Y salgan mucho más suaves, te queden mucho más suaves. Miren, y no les puse polvo para hornear. Miren. Y todavía nos falta la otra vuelta. Se rompió aquí, por eso se está saliendo el vapor. Esta ya está lista, la retiramos. Miren, de igual manera la van a poner aquí las tortillas en una toalla, en una servilleta de cocina. Miren, nada más. Qué chulada, suavecitas. Y como les digo, estas de la bar en mil o del suero o de leche, se inflan más, tienden a inflarse más. Vamos a seguir haciendo las demás y estas manténgalas así en la toalla de tela. Y ahora sí, esta es la última. Miren, estas partes que no se cocinan pronto son las que tardan en inflarse. Por eso la tienes que mover para donde esté más calientito. Pero todas se inflan. Está calientito. lo mejor de las tortillas que me gusta que miren aunque las saques así salen bien suavecitas ya que terminé de hacer las dos maneras de las tortillas miren estas ya están un poco frías estas son las normales las que llevan agua no llevan el suero de leche se las voy a mostrar miren quedan suavecitas pero te recomiendo que después las metas en una bolsa plástica y cada vez que agarres tu tortilla la saques la cierres la bolsa porque si les pega el aire y las dejas así se van a hacer tiesas y ve calentando de una por una de la que te vas a comer si calientas varias así luego se te van a hacer tiesas es como cualquier otra tortilla de harina miren estas grandes también mañana les voy a hacer la muestra de cómo se calientan cuando a otro día quedan suaves también de diferentes tamaños quedaron y no quedan tiesas miren estoy dejando que se enfríen bien para meterlas a la bolsa plástica y ahora si van con estas que se inflaron más miren si te quedaste hasta ahorita hasta el final del vídeo pudiste observar que las que tienen suero de leche estas se inflaron casi todas no más como la primera no y lo que me gusta miren suavecitas suavecitas quedan ahorita están así porque están calientes pero en un ratito más que se enfríen quedan suavecitas miren las puedes doblar completamente no están nada nada de tiesas y para nada queda con el sabor ácido de limón no le tengan miedo a la leche a menos que seas intolerante a la lactosa entonces si hazte las otras no le agregues hazte aquellas pero si no te hace daño la leche puedes hacerte estas miren quedan completamente suavecitas voy a esperar que se enfríen un poco para meterlas a la bolsa plástica también por acá tengo estas tortillas de harina que ya había hecho estas son de espinaca miren quedan suavecitas también pero son de harina las calientas y quedan bien suavecitas para hacerte un wrap o algo quedan muy buenas que se enfríen un poquito para meterlas a la bolsa plástica como ya se enfriaron ahora sí te recomiendo que las pongas en bolsa plástica bolsa de la que tú tengas pero que no queden abiertas para que no se te hagan tiesas miren estas me quedaron unas muy grandes que aquí no van a caber se van a doblar un poquito y les le cerramos miren están unas muy muy grandotas y le sacamos el aire y así las tienes que guardar las puedes guardar en el refrigerador pero si te las vas a comer pronto puedes dejarlas afuera no pasa nada y no se te van a hacer piezas así en el plástico estas que quedaron un poco más chicas estas si van a caber pero miren nada más la suavidad miren y no es porque estén recién hechas mañana les voy a hacer una prueba voy a calentar una para que vean le sacamos el aire de igual manera y para meterlas al refrigerador si las vas a guardar te recomiendo que las dejes que se enfríen completamente y pues espero que esta manera de hacer las tortillas de harina integrales te haya gustado y si fue así no se te olvide dejarme tu like compartir el vídeo comentarme de dónde me estás viendo y si la haces si las si te interesa o te atreves a hacerlas dejarme en un comentario cómo te fue y pues miren si quieren ver la receta de tortillas de harina con espinacas déjeme también saber en los comentarios gracias por estar aquí y pues nos vemos para la próxima miren vamos a calar las tortillas si recuerdan estos ya hace dos días que las hice no las voy a calentar ahora estas son las que llevaban la barren miren están suavecitas todavía no está nada de piezas vamos a calentar ya que está el comal caliente y todo manchado por si van a decir ya saben que está manchado vamos a poner este la tortilla les digo que esta es la de la barren mil o el suero de leche miren y aunque están frías pues no están piezas la vamos a calentar para que vean que se va a poner bien suavecita miren si pueden ver se quiere inflar otra vez no sé si pueden observar pero tiene inflarse otra vez pero ya está bien miren como quedan de suavecita y está caliente voy a agarrar otra de las que no tienen barren mil de las que están más grandes miren vamos a llevarla a la estufa miren la vamos a poner aquí y les mostré pero miren también está está suave aunque está fría esta cita recomiendo que vayas calentando la que te vayas comiendo porque si calientas de varias eso si se te van a hacer tiesas ahí frías miren listas para hacer unas chimichangas también y esta ya está y queda igualito de suavecita y pues si pueden ver pues están bien delgaditas y nos vamos a hacer una quesadilla ahorita